En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con 26% de escuelas de nivel básico sin clases, Michoacán llegó este martes al 12º Día de Paro Indefinido de Labores, convocado por la CENTE, Evalor Felipe Sandoval Delgado, director de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado. Con esta acción, 3.011 escuelas de las 11.655 de ese nivel que existen en el Estado, cerraron sus puertas. Los alumnos que en este caso se quedaron sin clase producto de este paro indefinido, fueron 273.993 alumnos. Bueno, pues son 15.080 maestros, son los que se han sumado a este paro indefinido, de un total de 58.168 maestros que representan el 26%. Derivado del paro, así como de los hechos violentos que se registran en la región de Apatzingán, este martes esa zona del Estado ocupó el primer lugar en escuelas cerradas. Donde mayor número de escuelas en paro hemos tenido el día de hoy fue en Apatzingán, con un 98%, que representan 956 escuelas, de un total de 974. En las comunidades de Catalina y Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, 15 escuelas cerraron sus aulas definitivamente desde hace más de 10 días, tras la agudización del conflicto entre grupos armados. Por inseguridad cerraron las escuelas por acuerdo de los maestros y padres de familia, 15 escuelas que representan a 1.140 alumnos y 63 maestros que se han sumado a este paro preventivo por la inseguridad que se está dando en las tenencias de Catalina y Felipe Carrillo Puerto o La Ruana. En Morelia el paro de labores en las escuelas solo ha alcanzado un 2%, con 54 escuelas de 3.289. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.